No te preocupes compadre No vengo por eso, yo vengo por energía Y yo no lo voy a perdonar Déjame decir una cosa, yo no me preocupo Pero espero Que en verdad no vayas a conseguir Pero no vayas, tú estás en el camino No, espero Te vengo por energía Suerte y chileas Vamos bien, vamos bien Estamos en el punto donde vamos a poder Obtener una oportunidad del campeonato Vamos bien, estamos en el punto Estamos en la zona Espérate Yo sé, yo sé Que esos campeonatos van a llegar a nosotros Pero ahorita Mira, hay algo aquí en mi corazón Una espina bien clavada Y tú sabes quién es Ya no aguanto más, esto tiene que tener una solución Esto tiene que tener una solución ¿Sabes quién es? Esa espina aquí en mi corazón Nos traicionó Mi compadre No sé qué pasó con él Yo estaba esperando que él regresara Y que él viera Se diera cuenta que los Nexcan Power Seguir siendo los número uno No creo Así es que ¡Yo líder! Vas a ver Esa espina Aquí en mi corazón Te la voy a encajar Para que veas La verdadera Lucha ¡Qué trama! Vamos bien ¡Vamos bien! ¡Vamos bien!